Autoridades de la Secretaría de Educación afirman que no habrá sanción para escuelas bilingües que comenzaron clases el 18 de agosto y no el 13 como indicaba el calendario oficial. Tenemos identificadas las instituciones que no comenzaron el 11 de agosto como lo dice el calendario oficial de la Secretaría de Educación. Pero igual, unos comenzaron el 13 porque si hubo un borrador de calendario, entonces muchos entendieron que el 13 de agosto y unos que ya por desacato del 18. Pero bueno, no podemos estar nosotros queriendo hacer la educación curricular y estar peleando con las instituciones bilingües porque la Secretaría como tal lo que quiere es fortalecer la educación bilingüe y que hayan más escuelas en nuestro país. El presidente de la Federación Nacional de Instituciones Privadas de Honduras explica que algunos centros se iniciaron después debido a que terminaron tarde su año escolar 2013-2014. Para un segundo bloque de escuelas, las empezamos ayer y habrá otras que lo van a empezar en el transcurso de esta semana, otras la próxima semana. El problema que las autoridades no entienden es que en el caso de las escuelas bilingües, algunas escuelas terminaron antes y otras terminaron después. Y de acuerdo con la ley, uno tiene que darle dos meses de vacaciones al personal. Entonces, si yo termino el 20 de junio, pues no puedo llamar al personal antes del 20 de agosto y viceversa. Según autoridades de educación, la mayoría de directores de centros bilingües quieren acatar las órdenes, ya que se pretende certificar estos centros para mejorar la educación del país. Desde Notifías le invitamos a fomentar una cultura por la paz con imágenes de Aníbal Recarte y les informó Tenis Salgado.